Poca atención a salud mental. México cuenta con 434 establecimientos para atender asuntos de salud mental y adicciones, pero son insuficientes. Un ejemplo es Yucatán, entidad que tiene una de las tasas de suicidios más alta del país. Solo cuenta con 10 centros integrales de salud mental y un hospital psiquiátrico en Mérida. Otro caso similar es Campeche, donde solo hay un SISAME y un hospital psiquiátrico. El reducido número de clínicas no solo es el problema, sino también la falta de medicamentos psiquiátricos. Soy Cintia López, yo Influyo.